Música Hoy vamos a hablar de las órdenes de estudio Hola soy Javi Colomer, trombón bajo, trombón contra bajo y autor del blog JaviColomer.com Durante todo el mes de agosto, el mes de agosto que hemos pasado, de 2018 me he sometido a un pequeño experimento He estado durante todo el mes de agosto tocando con sordinas de estudio Para mí, mal llamadas sordinas de estudio Tened en cuenta que los anglosajones las denominan practice mute Es una sordina de práctica o de tocar un poco con ellas Bueno, pues hay mucha gente que me pregunta que si es bueno estudiar con las sordinas mal llamadas de estudio La razón por la que he estado tocando durante todo el mes de agosto Con sordinas de estudio es porque uno de los miembros de mi familia Tenía que estudiar en su habitación Y claro, el sonido del trombón molestaba Entonces tomé la determinación de tocar durante todo el mes Con un elemento que no hiciera que el trombón sonara tanto Bueno, he sacado varias conclusiones de este experimento Y los comentaré después Lo que sí que quiero comentaros es el tipo de sordinas que he utilizado Una de las primeras sordinas que salieron al mercado hace mucho tiempo Es la famosa Denise Week Es como una sordina Strike Solo que la pinta de color negro Y tiene unas características que hace que el aire no salga de la misma manera Que en las sordinas Strike habitual Y con eso consiguen que sea una sordina con efecto de practice mute Como la sordina estudio comentaba anteriormente Otra sordina que a mí me gusta mucho Es la famosa Best Brass La Best Brass está concretamente Está bastante estropeada porque es una de las que más se ha utilizado en los últimos 10 años Es metálica, es pequeñita, ligera, no pesa Después hay otra en el mercado que es la Okura Es muy similar a la anterior, a la Best Brass La única diferencia es que está fabricada en plástico No pesa, es muy compacta Muy ligera Y por último, la última que he utilizado Y una de las que más utilizo en mi casa en ciertas ocasiones Por circunstancias es esta La Soft Mute Es una sordina blanda Que está fabricada del mismo material que utilizan dos buzos La gente que se echa al mar Es decir, es neopreno Bueno Una de las conclusiones de tocar con sordinas de estudio Para mí, mal llamada sordina de estudio Es que ofrecen mucha resistencia Todas las sordinas de estudio, todos lo sabemos Que ofrecen muchísima resistencia Para mí, lo mejor es utilizar este tipo de sordinas En situaciones muy concretas Después de la prueba que yo he hecho durante un mes entero Tocando con este tipo de artilugios Lo que me viene a la cabeza es que No es bueno tocar todo el rato con ellas Hay mucha gente que me pregunta que si eso es bueno Pues bueno, os puedo decir que no Varias razones son las que me llevan a decir esto Una es que al crear tantísima resistencia A la hora de tocar crea mucha tensión en toda esta parte y en el abdomen Después el aire no sale igual Que cuando tocas con el trombón sin ninguna resistencia La embocadura se resiente bastante De tener la boca cerrada Más o menos así Ese sería un símil Se queda como así Entonces la boca pierde muchas de sus facultades Y otra de las razones es la afinación La afinación en el registro agudo es muy bajita Acaba perdiéndose muchísimo de la realidad del trombón Cuando pasas del sí número 2 Es el primer sí adicional Espacio adicional en clave de fa De ahí hacia arriba La afinación se resiente muchísimo Es muy bajita Ahora tocaré unos ejemplos De ahí hacia abajo Hacia el registro grave Pues bueno, bien Es más o menos cómodo Más o menos Y después del registro grave al pedal Es mucho más cómodo evidentemente Porque la resistencia no es tan grande Tiempo de práctica con una sordina de este tipo Yo creo que más de media hora Más de 30 minutos consecutivos No es bueno ¿Dónde se deben de utilizar este tipo de sordinas? Pues según mi experiencia Normalmente creo que se deberían de utilizar En fragmentos de periodos En periodos muy cortos Es decir, como mucho 15-20 minutos Para calentar un poco Para sentir un poco lo que vas a tocar Y sobre todo en momentos que puedes molestar a alguien Como en una habitación de hotel Que es donde más las utilizo yo Cuando me voy de viaje Y no puedes tocar con otro trombón abierto Pues entonces hay que poner algo Entonces una de las órdenes que más utilizo en esos momentos Es o bien esta La soft mute O la best brush Para mí son las mejores Entre otras cosas porque se pueden transportar muy fácilmente Después antes de un concierto Entre bastidores Puedes hacer alguna prueba con tu embocadura Para notar que estás bien Y salir ya a 100% a tu actuación O también, por ejemplo, antes de un examen ¿Por qué no? Pero ya os digo Tiene que ser una práctica muy corta Por eso que la traducción que se le da a las ordinas En español, en castellano Llamar las ordinas de estudio Pues creo que no es lo más adecuado Creo que es más adecuado La denominación anglosajona Practice mute Ahora quiero haceros una pequeña comparación Tocando un pequeño fragmento Con las diferentes ordinas Y lo que supone tocar en cada una de estas ordinas Y después cada uno puede elegir la que más se acople a él Tanto económicamente como también físicamente Bueno, la denis weak Lo que provoca Como habéis comprobado desde el principio Es una gran resistencia A pesar de que uno quiere tocar de forma natural No lo deja al 100% Y también es cierto que son un poco por encima De lo que es una de las ordinas habituales De estas más compactas Como es la Vespras o la Okura Bueno, es una de las primeras que yo tuve La utilizo muy poco, muy poco Pero bueno, hace su papel Ya os digo La resistencia es brutal Es muy alta la resistencia Después En orden de resistencia Me gustaría probar también Me gustaría que escucháis El efecto de la Okura Cuando se pone dentro del pabellón Dentro de la campana Pues uno queda muy paralela A lo que es La altura de la campana Y al momento de transportarla No molesta No molesta La verdad es que no molesta Es muy cómoda de llevar El mismo fragmento Con esta sonrisa También tiene su resistencia Como habéis visto Hay un momento que no salió como yo quería Pero evidentemente es porque La resistencia que ofrece Es también alta Se escucha un poco menos Que la de Neswig Y bueno Es una sordina que En un momento puede ayudarte Y sacarte de algún apuro Antes de salir a tocar Con un trombón En perfectas condiciones Pero de todas formas Para mí sigue teniendo Mucha resistencia A continuación Una de las que más me gusta a mí Es evidente Porque tiene muchos Muchas abolladuras Está muy utilizada por mí Ha caído muchas veces en el suelo Es la Vesbras La Vesbras para mí Es una de las mejores También es de las más caras En este momento Como sobrinas de este tipo Es de las más caras Pero para mí creo que es Una de las que mejor resultado Puede darnos Como podéis ver El efecto es mucho más cómodo Para tocar Ninguna nota ha fallado Todas están mucho más centradas Ayuda un poco más a tocar Y la resistencia Que se percibe en la En la vocadura Realmente es mínima Comparado con las otras dos Y por último Una de las que Más me ayudan A tocar Cuando tengo que tocar Con este tipo De sordinas Es la Soft Mute Sordina blanda Soft mute Lo que hace Es que parece Que tu forma de tocar Sea la más real posible A pesar de que El pabellón está tapado Tiene cierta resistencia Tiene una resistencia Mínima Pero no obstante Se nota Esa resistencia Y con esta sordina El pasaje anterior Suena así También da mucha más libertad Para tocar ciertas cosas Después respecto a la afinación Por ejemplo Todas les pasa lo mismo Pero tocando con una de las sordinas más cómodas Que os he comentado Que es esta La vez brass Por ejemplo Tocar la especie de jamayor Está muy bajo Eso ocurre En todas las sordinas de estudio Que yo he probado He probado varias La Yamaha Esta que es electrónica A la que puedes acoplarle Unos auriculares Para conectarlo a tu ordenador Y tocar con una orquesta La Seeds Mute Creo que se llama Es un poco más grande Y bueno Y esas que tengo aquí Todas tienen el mismo efecto La afinación es muy resentida Por eso Tocar mucho tiempo Con este tipo de sordinas No lo recomiendo Realmente Porque Hace daño Hace daño al oído A tu estado físico Mucha resistencia Cuesta mucho de tocar Por tanto Hay que moderar El uso De este tipo De Artilugios O este tipo De complementos Para el trombón ¿Tiene que haberlos? Por supuesto que sí Debemos de utilizar Este tipo de cosas Pero en unos momentos Clave Solo para lo que está Realmente inventado Para lo que está Pensado No nos pongamos Hace una Dos Tres horas Con este tipo De Elementos Porque Nos va a perjudicar La prueba que yo he hecho En mí mismo Esa es la conclusión Que me da Ya la conocía Pero no la había Todavía experimentado En mí En mi persona Son muchos Los que me preguntáis Y al final Pues bueno Uno se tiene que someter A este tipo de pruebas Para dar fe De que así es Máximo tiempo De utilización Por tanto Treinta minutos Descanso Y después A tocar Con el trombón abierto Siempre que se puede Bueno Espero que os haya gustado Esta breve explicación Y nos vemos En un próximo post Chao Subtitulado ¡Gracias!